Un mundo en movimiento. Salir para brillar. Faduma Dayib nace en Kenia, hija de padres somalíes. En 1989, tras perder a sus 11 hermanos por enfermedades evitables, su familia se expulsaba de Kenia e intenta rehacer su vida en Somalia. Pero en 1991, la ciudad en la que vive sucumbe ante una guerra civil. Su familia lo vende todo para mandar a Dayib a estudiar a Finlandia. Allí se forma como enfermera de cuidados intensivos, enseña especialistas sanitarios para Naciones Unidas y obtiene un doctorado. Más tarde estudia en Harvard administraciones públicas y trabaja en el empleo de refugiados. Su deseo ahora es volver a Somalia para convertirse en presidenta, con objetivos tales como acabar con la corrupción, poner fin a las prácticas sexistas como la mutilación femenina o dialogar en favor de la paz. Su objetivo ha sido desde el principio mejorar la situación de su país, meta que sigue persiguiendo, pese a múltiples amenazas de muerte y a las dificultades de ser elegida en un sistema tan corrupto como el somalí. Constantín Bruncuch es un escultor, pintor y fotógrafo rumano destacado del siglo XX y del arte moderno. Bruncuch nace en 1876 en Petrichan Gorge, en una familia campesina. Aprende a leer solo y comienza a trabajar en la talla de maderas por afición. Gracias a su éxito artístico en Bucarest, pone rumbo a París, donde estudia en la Escuela Nacional de Bellas Artes. En muy poco tiempo realiza sus primeras exposiciones y trabaja por un tiempo en el taller de Rodin. En 1914, el ahora reconocido internacionalmente escultor, vuelve a Rumanía, donde las autoridades culturales lo menosprecian, por lo que regresa a Francia. Bruncuch intenta en repetidas ocasiones llevar su arte a su país natal, lo que no consigue hasta 1935 con su columna en honor a los héroes de guerra. El artista es criticado por la Academia de la República Rumana Popular, controlada por propagandistas comunistas, así que renuncia a su país y obtiene la nacionalidad francesa en 1952. Apreciado por todo el mundo, pero ignorado por Rumanía, Bruncuch muere en París en 1957 y es enterrado en el cementerio de Montparnasse. López Lomón nace en el Sudán en 1985. Con apenas seis años, tiene que escapar de las manos de las tropas rebeldes que le retenían para convertirle en un niño soldado. Corre durante días hasta llegar a un campo de refugiados en Kenia, donde comienza su gran carrera. Durante el tiempo que vive allí, corre hasta 40 kilómetros para evitar pensar en la comida, ya que ésta escaseaba. Después de diez años viviendo, o mejor dicho, sobreviviendo en este campo, consigue llegar a Estados Unidos adoptado por una familia. Allí decide dar algo al país que le había acogido. Llegar a los Juegos Olímpicos dedicándose al atletismo. En 2008, López Lomón lleva el estandarte de esta nación en la inauguración del evento. En sus propias palabras, él sobrevivió para poder contar su historia. Un mundo amplio, global, en movimiento, ha permitido historias como estas. Vidas realizadas, sueños hechos realidad. Pero una mentalidad abierta puede ayudar a detener el tiempo un segundo para reflexionar, descubrir y valorar hasta dónde pueden llegar aquellos que tienes a tu lado, o incluso hasta dónde puedes llegar tú. Gracias por ver el video.